La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días un poco acertizando por qué es 5G, ya sea por qué, ¿no? Por qué tenemos esta ciencia de aquí en la serie. Decíamos, por el 91, ¿se acuerdan? Apareció 2G o GSM. Solamente tenemos servicios de voz y de alguna instancia de la teja. 5G viene a eso. Es una incubación que estamos trayendo de la... 3G se adoptó en 15 años, más o menos en 10 años. 4G lleva 5 años. Muy rápido la ciencia. Es cada vez más rápido. Y es porque el consumo que tienen en esas aplicaciones. Claro. Como decíamos, si empezamos a desarrollar aplicaciones de alta capacidad, nosotros vamos a acabar con la ciencia. Todo dependerá del desarrollo en cada país. Alex Ross decía esta mañana cómo producimos cada dos días la cantidad de data que produjimos hasta el 2003. Toda la data que se produjo. Saludos. Buenas tardes. Tengo una inquietud con los estudios sobre la salud y el 5G. ¿Te refieres a...? El efecto de la... El efecto. La transmisión sobre el ser humano. Sí. Mira, la Organización Mundial de la Salud pone... Ha hecho estudios de potencia en cuestión de energías disipadas por radios. Esas potencias, que comento, las ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Lo que hace Huawei siempre ha sido mantener y respetar esos límites. Entonces, esas potencias en algún momento, una vez igual hablando con gente de la Organización Mundial de la Salud en una conferencia, yo no hablé pero ahí estaba exponiendo, él hablaba que normalmente son de 15 a 20 veces menores incluso de las permitidas. Entonces, yo creo que sí va a haber la cantidad de frecuencias, un poco mayor, pero lo que también es cierto es que se van a reutilizar esas frecuencias. Es decir, en algún momento 2G se va a apagar, que lo usamos el día de hoy, y se convertirá en 5G. Entonces, no es que vayamos a crecer la cantidad enorme, sino que vamos a ir migrando tecnología. Y lo que hace la tecnología 5G es eficientar el uso de espectro. La potencia que estamos transmitiendo es prácticamente similar a lo que tenemos en 2G. Lo único que hacemos es optimizamos y mejoramos el tipo de transmisión. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, ingeniero Zárate. Gracias. Bueno, para nuestra próxima charla vamos a tener disponibles audífonos para traducción simultánea, porque va a ser en inglés. Así que quienes nos acompañen y deseen traducción, solo tienen que acercarse a la puerta. En la puerta tenemos los dispositivos que necesitan para tener la... 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 Gracias por ver el video.